Nacional del Libro de Guadalajara, como secretaria del jurado del Premio FIL en su convocatoria de 2020, creo que expreso el sentir de todos sus miembros al decir que lamentamos no poder estar ahí presencialmente con todos ustedes, pero sepan que estamos de corazón. Y sin más paso a leer el acta del jurado que dice lo siguiente. Reunido el jurado, integrado por Mario Barenghi, Luminita Marco, Anne-Marie Metelier, Rafael Olea Franco, Regina Silverman, Javier Rodríguez Marcos y Ana Caballé. Y una vez examinadas las candidaturas que se presentaron el 26 de agosto del año en curso, el jurado decidió conceder por mayoría el galardón a Lidia George, por la altura literaria con la que su obra novelística retrata el modo en que los seres individuales se enfrentan a los grandes acontecimientos de la historia. Considerada Lidia George como una de las principales autoras y autores en lengua portuguesa por una obra no solo novelística sino también poética, ensayística y teatral y con una notable proyección internacional, Lidia George consiguió el respeto unánime de la crítica con su estremecedora novela Acosta dos murmurios, publicada en 1988 y escrita a raíz de su estancia en Angola y Mozambique en pleno proceso de descolonización. En la novela aflora un problema que cruzará en lo sucesivo toda su literatura, la reflexión sobre cómo se construye y se escribe la historia. Un tema que vuelve a plantearse de forma radicalmente novedosa en su obra Os Memorabis en 2014 en torno al levantamiento militar del 25 de abril de 1974, más conocido como la revolución de los claveles. Su manera de fundir la historia de Portugal con la personalidad de los personajes que la viven alcanza en Os Memorabis una cima difícilmente superable. Su novela más reciente, Estuario, publicada en 2018 y concebida al hilo de la crisis económica de 2008, trata de la ruina de una familia lisboeta adinerada. De nuevo sus personajes deben enfrentarse a lo que les ocurre, pero la novela refleja también sutilmente la permanente inquietud de Lidia George por el estado del mundo y la extrema vulnerabilidad de la especie humana. Razones, en definitiva, que han fundamentado la decisión del jurado de conceder el trigésimo premio FIL de literatura en lenguas romances a la escritora portuguesa Lidia George. Querida Lidia, para mí es un placer como secretaria del jurado, pero como lectora como admiradora de tu obra es un placer felicitarte efusivamente por este galardón más que merecido y porque a lo largo de toda tu trayectoria literaria has demostrado una especial sensibilidad hacia los problemas de la gente. Lidia George nació en Bolinkeime en 1946 y digamos que ha sostenido a lo largo de los años una carrera literaria que ha estado marcada por la originalidad y la sutileza de su estilo por una independencia más que notable de criterio y una inmensa humanidad a la hora de acercarse tanto a los temas que se tratan en su obra, sea la adolescencia, sea la descolonización, el lugar de la mujer, la inmigración, el papel de los sujetos en la historia, como en la presentación de los personajes que protagonizan su obra. Querida Lidia, muchísimas felicidades por el premio y sin más te paso la palabra. Y así es, ahora es el momento de escuchar.